La Alcaldía Saninista del municipio de la Concordia del Departamento de Ginoteca y su alcalde, Ronio Rodríguez, hicieron entrega de uniformes y utilaje deportivo al equipo de la Selección Juvenil de Béisbol, quienes representan a su municipio en la liga que se realiza en la microregión de Plan de Grama. Los jóvenes mostraron sentirse contentos y agradecidos por este buen gobierno, por el apoyo que reciben como deportistas. Un momento agradable, porque esto se trata de una diversión, una alegría para cada uno de nosotros. Así nos sentimos alegres con el apoyo que nos da la Alcaldía, y siempre nos está apoyando en las ligas anteriores que hemos hecho de Juvenil, él siempre nos apoya, el alcalde. Bueno, pues primeramente le damos gracias al alcalde, pues, que lo facilitó los uniformes, pues, y vamos a ir a ver cómo salimos, con el propósito de ganar, de quedar campeones, pues, tal vez. Sí, usted es una gran motivación para nosotros. El deporte ha ido creciendo en sus diferentes disciplinas en este municipio, gracias al respaldo del buen gobierno municipal y el presidente, Daniel Ortega Saavedra. Verdad, con que las alcaldías del Frente Sandinista y nuestro buen gobierno impulsan el deporte, estamos entregando hoy lo que son los uniformes, verdad, y los útiles deportivos que la Organización Municipal de Béisbol, la Junta Directiva de esta selección juvenil de béisbol, han solicitado. Desde Ginoteca, con imágenes de Joel Duarte, les informó Elvin González.